¡Sí! 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 Mándeme carta por la mañana, mándeme carta por la mañana, en el finito de una paloma. Para decirte cuánto te quiero, lo que yo sufro por tu persona. Si no me llamas me pongo triste, si no me llamas me pongo triste, porque me tienes abandonado. ¡Sí! Regresa pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado. Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de tu querer. Que no vino sin tu cariño, y ya no quiero tu amor perder. Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de tu querer. ¿Por qué no vino sin tu cariño, y ya no quiero tu amor perder? ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Dale que nos vamos, dale que nos vamos! ¡Páquese a ustedes! ¡Dice! ¡Baila la gente de Viena! ¡Baila la gente divertida! ¡Baila, baila mi suegra! Quiero estar a tu lado, Norteñita mía, de mi corazón. Quiero sentir tus labios, sentir tus besos, sentir amor. Quiero que nunca me olvides, aunque estés muy lejos de mi corazón. Yo te traje mi vida, poquito a poco, pedí mi amor. Quiero que siempre, tú me recuerdes. Mi Norteñita, mi Norteñita, cuando te quiero. Quiero que siempre, tú me recuerdes. Mi Norteñita, mi Norteñita, cuando te quiero. Quiero estar a tu lado, Norteñita mía, de mi corazón. Quiero sentir tus labios, sentir tus besos, sentir amor. Quiero que nunca me olvides, aunque estés muy lejos de mi corazón. Yo te traje mi vida, poquito a poco, pedí mi amor. Quiero que siempre, tú me recuerdes. Mi Norteñita, mi Norteñita, cuando te quiero. Quiero que siempre, tú me recuerdes. Mi Norteñita, mi Norteñita, cuando te quiero. ¿Estás filmando para acá o para aquí al lado? Rubén. El Río Neguino. Seguimos bailando. Seguimos. ¡Falma, palma, palma, palma! Habla y dime si también sientes cosquillitas muy calientes, muy dentro del corazón. Habla y dime si también sientes que mi corazón suspira con muchos deseos de amor. Dime si sientes la campanita, sonando muy dulcecita, como estampado sin cal, y es que me quieres igual. Dame un beso de bienvenida, que dure toda la vida, que dure una eternidad. ¡Falma, palma, 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 palma! ¡Falma, palma, 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 palma! ¡Vamos, palma, 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 palma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, loco, hijo!